Música Voy a ir por... Detrás de ti ¡Vole! ¡Vole! Atención, primera sangre Usando Garfio Aquí hay un G7 Scout Aquí hay una mira Franco tirador ¡Marta! Aquí hay una culata de Franco tirador Nivel 1 Atención No estamos todos en el anillo Comprobad vuestra posición Ya me darás las gracias cuando ganemos, ¿vale? Atención Tenemos una nueva parca Nueva parca Se ha proclamado una nueva parca Nueva parca No por mucho tiempo, ni dos ¡Echad un vistazo! Allí hay un búnker de botín Entendido Puede que haya algo bueno por aquí Contactando con el enemigo Aquí hay una mejora de arma Selector de fuego Necesito una mira para pistola Necesito una mejora de arma Perforacranes ¡Eyección de asiento! ¡En marcha! Aquí hay un cargador ligero ampliado Nivel 1 Gracias Un placer, colega Aquí hay un minuto Aquí hay un escudo corporal Nivel 2 30 segundos Hasta que se cierre el anillo ¿Os gusta? ¡Más! ¡Vamos aquí! ¿Qué estoy esperando? Voy a atacar 10 segundos El anillo está bastante cerca ¡Eyección de asiento! ¡DISPARANDO! 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 ¡Equiel es la tirolita! ¡CAMPEON! ¡Eso sí! ¡Y con esta mujer estará! ¡Eca bandido! ¡No, no, 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 no! ¡Otro pelotón! ¡Se ha lanzado un par de supervivencia! ¡Parece que llega un par de supervivencia! ¡Parece que llega un par de supervivencia! ¡Suscríbete! 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 Voy a atacar. 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 Voy a atacar.